Hola muy buenas a todos, se les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo poder descargar el GTA V totalmente gratis utilizando el launcher de Epic Games, ya que es Epic Games los que regalan este juego hasta, si no me equivoco, el 21 de este mes. Así que daros prisa y aprovechar esta oferta ya que os lo regalan totalmente gratis y lo bueno que tiene es que es la versión Premium, por así decirlo, y nos va a venir con ciertas ventajas a la hora de jugar el modo online de Rockstar. Así que está muy bien la oferta y hay que aprovecharlo. Bueno, básicamente esta oferta ellos lo lanzan para que nosotros en nuestra cuenta, para los que ya tengamos cuenta de Epic Games para jugar Fortnite o cualquier juego de la biblioteca de ellos, lo que ellos quieren, lo que quieren incentivar con esta oferta es básicamente que activemos la verificación en dos pasos para asegurar nuestra cuenta y que de esa forma evitar suplantación de identidad o que nos puedan robar nuestra cuenta, etc. Así que nosotros vamos a aprovechar esta oferta para poder añadir a nuestra biblioteca el GTA V totalmente gratis y también siguiendo este paso que está bastante bien, que es la de verificación de dos pasos para que podamos asegurar un poco más nuestra cuenta. Lo único que sí que es cierto que me he dado cuenta es que las personas que ya tengáis vuestra cuenta de Epic Games creada, a la hora de añadir a vuestra biblioteca el GTA V no os va a pedir obligatoriamente que hagáis el paso este de verificación en dos pasos, al menos a mí no me lo ha pedido, pero sí que a las personas que se crean una cuenta nueva sí que se los pide como requisito para que se lo puedan descargar o añadir a su biblioteca de juegos, básicamente. No sé si es solo mi caso, que me ha pasado a mí, pero bueno, ya me lo ponéis en los comentarios, si a alguno a vosotros también le pasa algo parecido, los que ya tengáis una cuenta, pero bueno, es simplemente una curiosidad que mencionaros. Los que tengáis cuenta no tendréis que hacerlo obligatoriamente, aunque es recomendable, y los que os creéis una cuenta nueva, que vamos a ver también en este vídeo cómo se crearía una cuenta nueva, sí que os va a pedir que lo hagáis para que os deje añadirlo a vuestra biblioteca de juegos, básicamente. Y bueno, dicho todo esto, comencemos en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace de la página desde la cual vamos a poder descargarlo, así que bueno, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer, vamos a hacer el tutorial, como por así decirlo, en dos partes. Una es basándonos en que ya tengáis una cuenta de Epic Games, y en la otra, en el que no tengáis una cuenta y tengáis que quedarlo desde cero. En mi caso vamos a empezar rápido basándonos en que ya tenga una cuenta, así que lo que vamos a hacer primero es descargarnos lo que viene a ser el launcher de Epic Games. Una vez que termine de descargarse, haríamos clic aquí donde pone instalar, le daríamos a que sí. Esperamos a que termine de descargar las actualizaciones. Vale, una vez que haya terminado, simplemente vamos a ver aquí donde pone, bueno en mi caso me sale ya con una sesión iniciada, lo que voy a hacer, en esta cuenta por ejemplo, ya sí que le he añadido, como podéis ver aquí, me faltará instalarlo simplemente. Lo que vamos a hacer es cerrar sesión y voy a iniciar sesión con una cuenta con la que no tenga todavía lo que viene a ser el GTA V. Vale, ya he iniciado sesión en lo que viene a ser esta cuenta, que esta cuenta por ejemplo no tiene lo que viene a ser la convalidación del GTA. Así que bueno, vamos a bajar aquí abajo, aquí nos sale ya. Recordad que esta oferta en la que lo regalan gratis es limitado hasta solo el 21 de mayo, así que tenéis que daros prisa. Hacemos clic sobre ella, le damos a continuar. Aquí abajo le vamos a dar en marcar donde pone obtener, nos va a redireccionar a otra parte. Vale, aquí nos va a salir esto de aquí, tendremos que marcar esta opción de aquí. Y vamos a hacer el pedido, le damos a aceptar. Y bueno, aquí como nos dice ya estaría hecho el pedido. Nos van a enviar un correo en el que nos dicen, bueno nos envían una especie de factura que está a 0€ porque básicamente eso es un regalo. Y ya estaría. Y no olvidéis eso, que tenéis que hacer esto rápido porque el 21 de mayo ya se quitaría este regalo o esta oferta, por así decirlo. Y como os dije al principio del vídeo, básicamente esto lo hacen para que nosotros activemos la verificación en dos pasos para hacer que nuestra cuenta sea más segura, para evitar que nos lo roben, nos lo hackeen, etc. Y ahora para todos aquellos que no tengáis una cuenta, os voy a enseñar ahora un breve clip en el que he grabado, en el que os enseño como crearos una cuenta. Y también es en esta cuenta nueva que creo donde se ve claramente que me obliga, por así decirlo, a verificar, activar mejor dicho, la verificación en dos pasos para poder descargarme el GTA V. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, como os dije, para los que no tengáis cuenta, lo que tenemos que hacer es simplemente, una vez que tengamos el launcher abierto, por primera vez le damos en registrar, elegimos nuestro país, en el caso de Spain, le ponemos nuestro nombre, un nombre que nosotros queramos, y luego en la casilla de abajo pondremos el nombre o un apodo, por así decirlo, que queramos que tenga puesto nuestra cuenta de Epic Games, lo rellenamos, en la siguiente casilla pondríamos nuestro correo electrónico, y en la siguiente la contraseña, y marcaríamos ya los términos, o sea, como que aceptamos los términos, y básicamente le daríamos a continuar. Vale, ahora nos van a enviar un correo, una vez que le demos a crear cuenta, a nuestro correo electrónico, vamos con un código, y bueno, copiaremos ese código, lo pegaremos en esta línea de aquí, o sea, donde están los puntitos, y le daríamos simplemente en verificar correo electrónico, esto básicamente para que ellos se excepcionen de que el correo electrónico que nosotros hemos utilizado es realmente el nuestro, y no estamos utilizando un correo que no es nuestro, básicamente lo que suele pasar en la mayoría de plataformas es cuando nos creamos una cuenta nueva. Aquí, en mi caso, por ejemplo, ese sería el código, le daría a copiar, como os he dicho, le damos a pegar, y ya está, le damos a verificar cuenta, y nos van a decir que, perfecto, nuestra cuenta ya está verificada, y listo, ya, lo único que nos quedaría es seleccionar lo que viene a ser dentro de la lista de juegos, que hay ahora mismo disponibles, buscar y localizar el que viene a ser el GTA V. Le damos clic, nos dice esto de que es para mayores de edad, le damos a aceptar, bajamos un poco hacia abajo, y vamos a marcar la opción donde pone obtener. Aquí, como veis, como os he dicho, es cuando te creas una cuenta nueva, realmente cuando te obliga la opción de autenticación en dos pasos. Se ve que es un fallo que ellos han tenido allí, y que a las personas que ya tienen una cuenta no les salta esa advertencia, porque como habéis visto al principio, a mí no me ha saltado porque ya tenía cuenta, pero a las personas que se crean una cuenta nueva, sí que se les salta. Hay tres tipos de verificación, como estáis viendo ahí, está la de autenticación, por lo que viene a ser una aplicación móvil, la segunda es por SMS, tendréis que poner vuestro número de teléfono, y cada vez que os logueis, os enviarían un código a vuestro número de teléfono, y la tercera, que es la que yo utilizo, es la de correo electrónico, que es básicamente el mismo proceso que acabamos de hacer para verificar nuestra cuenta de correo. Nos enviarían un código, que vais a ver ahora a continuación, lo pegaríamos, y ya está, y entonces cada vez que nosotros vayamos a iniciar sesión o lo que sea, utilizar ese correo para enviarnos un código de verificación para que nos podamos loguear, básicamente, y verificar que somos nosotros realmente los que estamos iniciando sesión. Básicamente, motivos de seguridad para que no nos puedan suplantar la identidad, etc. En mi caso, por ejemplo, este sería el código, lo copio, y una vez que lo copie, lo pegaría, listo, le daría a continuar, y ya estaría, ya tengo activado la verificación en dos pasos mediante correo. Ahora sí que le daría a obtener, y el proceso es básicamente el mismo que hemos visto anteriormente, al principio, ya es todo lo mismo, le daríamos a realizar pedido, le daríamos a aceptar, y listo. Ya tendríamos nuestra copia de GTA en nuestra cuenta de lo que viene a ser Epic Games. Y bueno, esto sería básicamente todo lo que viene a ser relacionado con este tutorial, básicamente. También os recomiendo, por así decirlo, que si tenéis más de una cuenta, lo utilicéis para poder tener varias copias, por si en el futuro, por lo que sea, os pueden banear o lo que sea, en vuestra cuenta de GTA Online, por así decirlo, pues tenéis al menos otra copia con la que podéis jugar, ¿no? Entonces al final podéis hacerlo, no sé hasta cuántas veces se podrá hacer, pero yo ahora mismo sí que lo he hecho con dos cuentas, por lo tanto tengo dos copias de GTA realmente, y totalmente gratis. Así que, si podéis hacer eso, pues lo hacéis y así os lleváis dos copias por la cara. Y bueno, básicamente, antes de terminar con el vídeo, recomendaros un par de vídeos que tengo subido al canal sobre GTA, que también tengo aquí puesto una playlist en donde tengo unos vídeos bastante interesantes, que podéis aprender muchas cosas que están guays sobre GTA V. El último, por ejemplo, que he subido sería este, que es como jugar al GTA Roleplay, os lo recomiendo, está muy bien, lo que es el Roleplay en sí, porque es como jugar al online, pero con mucho más realismo, aunque sí que es cierto que los servidores no son tan estables como los servidores de Rockstar, pero sí que es mucho más divertido jugar con amigos este tipo de modo, porque le añade un realismo al juego que no conseguimos, por así decirlo, con el GTA Online normal. Así que os lo recomiendo mucho, si no lo sabíais lo que era, probadlo, porque está muy chulo. Luego también tengo otro tutorial que está muy chulo, que es como aprender a instalar un pack de 100 motos reales en vuestro GTA V. Esto podéis hacerlo con vuestro GTA V, este por ejemplo, esta versión que os vais a descargar, pero os recomiendo que cuando hagáis cualquier modificación sobre el juego, o bien hacéis una copia de ella en vuestro disco duro, en esa copia instaléis todo lo que vienen a ser los modos, todo, etc. Pero cuando vayáis a jugar de nuevo a la versión online oficial de GTA V, borréis todo lo que vienen a ser estas modificaciones, o copiáis directamente, volvéis a hacer una copia de la copia que habéis hecho original a la carpeta donde se instala el GTA normalmente, así no os va a dar ningún problema, porque si ejecutáis el GTA V online con modificaciones dentro de los archivos del juego, os pueden banear. De ahí también, como os he dicho antes, que utilicéis más de una cuenta para poder obtener más de una versión del GTA V. Luego otro que también está muy interesante, que este es el más completo de los que he hecho hasta ahora sobre el GTA V, en el que os enseño a descargar el mod de Redux, para todos aquellos que no sepáis que es el mod de Redux, básicamente es un mod que lo que nos permite es un mayor realismo en el juego, añadiendo mejores físicas en la conducción de los coches, motos, vehículos, etc. De la ambientación, los gráficos aumentan, son más exigentes. También lo que viene a ser la inteligencia artificial de los bots, por así decirlo, que van manejando, o la policía, etc., pues es diferente y es como más divertido, por así decirlo, un poco más complicado, en el caso de la policía, más difícil escapar de ellos, los niveles de estrella aumentan, la dificultad, etc. La verdad que está muy chulo, y aparte de eso, también os enseño, aparte de eso, a instalar un pack de 1302 coches y un tráfico real. Lo del tráfico, bueno, lo de los 1302 coches, son coches realistas, de todos los tipos de coches que hay, de gamas, etc., hay Lamborghini, Ferrari, Porsche, Tesla, hay de todo, hay de todo, podéis encontrar de todo en esa lista, es brutal. Y luego también os enseño a instalar tráfico real, esto es básicamente que todos esos coches que instaláis circulen por las calles, porque normalmente en la mayoría de los packs de coches que se suelen hacer no hay circulación real, nosotros somos los que espaneamos los coches y los conducimos, pero los bots no conducen esos coches por la calle, por lo tanto pierde un poco de realismo. Pero con esto de tráfico real sí que los coches circulan, o sea, los peatones cogen coches reales y van circulando, lo mismo os encontráis un Lamborghini que un Ferrari, que un Porsche, que un Mercedes, que un Audi, etc., entonces está muy bien. Pero bueno, eso sí, es importante tener una máquina, un PC muy potente o medianamente potente para poder mover todo lo que viene a ser esta configuración porque es muy exigente, así que si tenéis un buen PC os recomiendo instalar este mod porque es bastante divertido y ya os digo, la lista de coches que podéis añadir es brutal y bastante grande. Y bueno, esto básicamente son más de lo mismo, son diferentes packs de coches, diferentes versiones de Redux, pero bueno, los que os recomiendo son estos últimos de aquí, que son los que están actualizados, básicamente para eso. Y bueno, también os enseño a descargar el OpenIV, etc., hay un montón de tutoriales y seguiré haciendo muchos más, así que no es importante que os suscribáis al canal y así no os perderéis ningún tutorial interesante sobre GTA que pueda traeros. Cuando os suscribáis, marcar la campanita para recibir las notificaciones porque si no, YouTube nos va a avisar. Y importante también, abajo en la descripción del vídeo os dejo mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde me podéis hacer cualquier consulta más personal para que os pueda ayudar o hacer alguna guía para que los que tengáis algún fallo o lo que sea. También hay un grupo de Discord que acabo de crear que está en la descripción del vídeo mediante el cual también podéis contactar conmigo y vamos a crear allí una comunidad para cualquier duda o sugerencia que tengáis todos vosotros. Y bueno, dicho todo esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.